Cinco minutos, estamos de regreso, seguimos junto a Silvana Angelini, Don Cristian Ramírez. Don Cristian, ¿cómo está usted? En el terror. Sí, ya veo cómo empiezan a agarrar notificaciones. Claramente, por lo que está ahí en Twitter, la pregunta es acerca de qué es lo que nos da susto en las películas. A propósito del estreno de Un Lugar Silencioso, Día Uno. Bueno, la película uno la ubica como A Quiet Place. Hace unos años atrás se estrenó esta película acerca de una invasión de seres que tienen un sentido muy agudo del oído. Entonces, si uno hace un ruidito, a uno se lo comen. Ah, vi el tráiler. Claro, rápidamente hicieron la segunda parte. ¿Sabes quién la filmó y la dirigió John Krasinski? Que uno lo conoce por The Office. Ah, perfecto. El típico actor de The Office. Rápidamente hicieron la segunda parte y ahora esta es la precuela. Puede ser que yo haya visto... Alguna o algún anuncio. No, pero un tráiler. Una escena, sí, claro. Sí, sí, sí. Y además que la película tenía una vuelta. Durante todo el filme, las personas tenían que guardar silencio. Entonces no había tanto diálogo. O sea, favor. En algunas películas es una ventaja. Ahora, fue un tremendo exitazo. Probablemente, uno podría decir que esta es la última gran película. Hay una donde actúa Jason Momoa, que es de ese... De Momoa no me acuerdo, pero sí me acuerdo de Emily Blunt, que es como la protagonista de la primera. Ya. Claro. Quizás es un alcance... Bueno, ahora la protagonista Lupita Nyong'o. Canta, Lupita. Una gran actriz, ella es una paciente de cáncer, que está enferma muy grave junto a su gato, ya viviendo en una especie de hospicio, en una especie de hospital. Y es en ese punto donde comienza la invasión en Manhattan. Entonces esto es una suerte de precuela. Me carga cuando tienen que sobreexplicar las cosas. Claro. Pero, porque el misterio radicaba en que de dónde venían estas criaturas. No, no, Jason Momoa puse, es una película de ciego, no de... Ah, no, no, ya. Y la otra que vi, porque esa era un ambiente súper boscoso, y la que yo vi, de las que tú estás hablando, es muy urbana. Ah, no, y bueno, también está, nada que ver, pero está Bird Box, esta de Sandra Bullock. Ay, esa es heavy. Donde tienes que andar con los ojos vendados. Vendados. Claro. Sí, bueno, es una tendencia al terreno al final. Sí, sí, sí. Te quitan un sentido y a ver cómo te las arreglas. Ahora, el problema es que, ¿cuánto de eso se logra traspasar a la pantalla? Bueno, no sé, yo creo que en el caso de A Quiet Place va a suceder lo mismo que con el resto de las otras sagas de terror, que va con rendimientos decrecientes. Ya, ya, ya. Bueno, pero a propósito de lo que preguntamos, veamos qué contestaron nuestros auditores. A ver, déjame leer la pregunta, que es, a propósito del estreno de Un Lugar en Silencio Día 1, la pregunta es por el cine de terror. ¿Te gusta? ¿Te asusta? ¿Te latea? ¿Cuáles son los clásicos? ¿Por qué hay tanta peli de terror mala? ¿Qué película de terror te asusta a ti, Cristina? Chuta. Yo no soy tan bueno para ver películas de terror porque no me dan susto, pero... No te da, a mí me dan mucho susto las películas de terror. No, como que me pongo, ah, va a pasar esto, va a pasar esto, yo me empiezo a adelantar. Y cuando, en primeros dos minutos decís, ese personaje está muerto. Mira, yo creo que... Está muerto, va a ocurrir en los próximos dos minutos. Yo creo que una de las cosas que más me inquietaba en el cine es esa escena de Mulholland Drive, donde están como en un local así como de donas, y un tipo le dice al otro, porque la escena empieza en la mitad, como si fuera un sueño, porque uno nunca se acuerda del principio de los sueños. El tipo le dice, bueno, yo estaba ahí parado, y en ese instante me acordé que había tenido un sueño, y en ese sueño estábamos aquí mismo y estábamos hablando de esto, pero a la vuelta del callejón nos levantábamos y íbamos y veíamos un mendigo. ¿Quieres que vamos? Y se paran y van, y el sueño empieza a convertirse en realidad. Y ahí yo me empecé a inquietar un poquitito. Muy Lynch. Sabes que yo vi hace poco, no sé, 5 o 6 años que no lo había visto, el bebé de Rosemary, y es increíble. Es una gran película. Pero igual me dio un poquito de miedo. Sí, mira, yo creo que la sagrada trilogía ahí es el bebé de Rosemary, y el exorcista y el resplandor. El resplandor es, a mí sí me da miedo el resplandor. Y el exorcista no lo hace mal tampoco. No, está estupendo. Bueno, mira, Patricio Musa dice, las ratas, como sea donde sea, después no duermo. Mira, Marcelo Rod Gutiérrez, claro, no, Rod Gutz, él se acuerda de tu bebé de Rosemary y de Poltergeist 1. Igual yo me asusté cuando chico al ver Poltergeist 1, con esa cabeza gigantesca. Jamás la vería en la vida. ¿Cómo se llama esa niña con el pelo, el aro? Ah, perfecto. Que fue muy famosa. Jamás la vi. Japoneses buenos para hacer películas de terror. Hay varias. Ringu, probablemente la mejor. Dice Mauro Martínez, me gusta pero me aburren las que recurren al mismo estereotipo y formato. Las típicas donde el protagonista, en lugar de correr lejos, se refugia en el segundo piso. Mala idea. Claro, Diego Mena dice, aún le tengo miedo a los payasos. Ah, sí, también. ¿Tú también? Sí, por supuesto. Los circos horribles. Un atroz recuerdo de infancia. Oye, aquí Rindrad menciona una peli que yo vi y no recordaba que era muy buena. The Keep. Ah, sí, la de Michael Mann. Sí. Como media nazi, pero media mística. Es una película donde un grupo de nazis se mete a un fuerte, que curiosamente está diseñada para que algo no salga, no para que algo no entre. Es muy, muy buena. Me había olvidado de ella. Pero no sé si es solo terror o más bien suspenso, porque está ahí toda la película en el borde de la acción. Bueno, tiene una criatura al final. Yo creo que cuando hay una criatura de por medio, probablemente está más cerca del terror que es del terror. Me acordé que la única película que me ha salido al cine fue una que se llamaba La Célula, con la Jennifer López, que fue como, no puedo, soy muy gallina. La verdad que tenía unas estructuras, unas formas más aberrantes, como diría Lovecraft. Terrible, sí. Es la única película que me salía al cine. Pero igual yo creo que uno tiene que generar esa resistencia. Igual la he sobrevivido a películas, pero la gente que es muy miedosa, como mi hermana, Mara, por ejemplo, no puede ver ni un segundo de una película de terror. Nada. Muy gallina. Aquí menciona Anabel 3. Ah, la cosa de las muñecas. Las muñecas. Mira, todo eso forma parte del universo del conjuro. Ya. Claro, y el conjuro tiene 1, 2, 3, 4, tiene el último conjuro, después tiene la muñeca, y hay otras cosas como que construyen un árbol y han seguido ganando lucas con eso. Y lo de la casa embrujada, esa cuestión también es bien absurda. Ah, lo de Amity Bill. Es como que vi un meme en Instagram, como una familia toda feliz, y vi una casa así a Troi, es como, ah, vivamos ahí. Mirá. Yo creo que la idea de la casa abandonada es increíblemente frondosa y se presta para todo. Sí, claro. Una casa abandonada que me inquieta mucho es la de la masacre de Texas. Porque la película comienza, y este sí que es un clásicaso, la película comienza cuando un grupo de chiquillos, como, no sé, esto transcurre a principios de los 70, entonces, son gente que está como saliendo de la U, del college, van como de vacaciones de invierno, van todos juntos por un lado, y yo inmediatamente me imaginé como a a la Mystery Machine de Scooby-Doo, porque van todos juntos. Y tienen un perro. Entonces, finalmente, lo que les ocurre es que a uno se le ocurre ir a visitar un pariente, el problema es que le dicen, bueno, mi casa, mi casa, ya nadie vive ahí, vivieron unos tíos, vamos a verla, y la casa es súper rara. Pero el problema no es la casa rara, el problema es el vecino. El problema es el vecino, que lo conocemos de golpe, cuando se abre una puerta como de metal, sale, sale con un machete en la mano, y bueno, la gente que está adentro dura poco. Como el vecino. Qué buen resumen. Desde martes 13 en adelante. Todas son así. Y psicosis también. Bueno. Esta Norman Bates, como este vecino también, entre comillas. Es un poco el vecino, es un poco el tipo que te atiende detrás de un mesón, pero... Freak. Pero exactamente, te atiende a ti, después no... Se dedica demasiado a ti. Sí. En el fondo. Soy Vincent Price, el gran asesino de los videos. Fellini decía que la mejor película de terror en su libro, porque él veía estas cosas, eran Los pájaros. Increíble. De Hitchcock, porque él decía, no hay explicación, en principio, no hay explicación racional para que los pájaros empiecen a atacar a la gente. Sin embargo, uno se traga esa premisa y uno queda como envuelto en una especie de sueño del cual no puede salir. Porque Hitchcock maneja también esta sensación de que lo increíble, se hace creíble, que uno cae en la trampa. Y envejeció súper bien. Todavía. Sí. Y de alguna forma, de alguna forma, los... De alguna forma, toda la... A ver, hasta los zombies salen un poco de ahí. Claro. Bueno, dicho todo lo anterior y recopilados todos estos sustos, nos vamos a Los Destacados. En Sonar Informativo, Cristian Ramírez nos recomienda lo mejor del cine y la TV para este fin de semana. Ok, partimos con Los Destacados. Bueno, en las salas está un lugar en silencio día uno, la precuela de A Quiet Place. Ya. Ya se abrió la preventa para Tornados, que es un remake de Twister. Sí. Era muy buena Twister. Yo me acuerdo de la canción de Van Hale. Sí, claro, me había olvidado, pero Twister es... La uno marcó época. No, ya está muy buena. Bueno, y también está abierta la preventa para Deadpool y Wolverine, pero eso ya a fin de mes. No, es como el 25 por ahí, claro, absolutamente imperdible. En Netflix se estrenó un policía suelto en Hollywood 4, Axel F, Axel Foley, con Eddie Murphy y con todo el álbum original. ¿Me está ahí? Sí, no, todos volvieron, todos volvieron. No sé si se habrá muerto alguien en el camino, pero Axel Foley vuelve y vuelve con la misma casaca, esa chamarra como de policía de Detroit. Claro. Bueno, también hay, a ver, también está la segunda temporada de That Night's Show, esa secuela de That 70's Show que salía en el canal Sony en la época del cable. Un asunto familiar, una comedia de madre e hija que lo realmente trágico acá es que la madre es Nicole Kidman, como que Nicole Kidman ya cayó en los roles de mamá. Hollywood es muy cruel. Bastante. Sí, tremendo. Pero de repente quizás una y después hace otra que sea sexy. Exactamente. Bueno, pero la que quería destacar es una cosa que no pasó por las salas, que llegó directo al streaming, que se llama Confiesa Fletch con Jon Hamm. Jon Hamm es famoso por ser Don Draper de The Madman, pero en este caso interpreta un detective medio relajado, está bastante bien la película. Confiesa Fletch. Alguna vez Chevy Chase es una película de Fletch. Eso es Netflix también. En Max, Conan O'Brien vuelve a la televisión con una especie de reality hecho a su medida. El comediante tiene un podcast que se llama algo así como Acompaña a Conan o una cosa así. Bueno, en este caso la gente que llamó al podcast es visitada sin aviso por Conan. Pero es visitada como en Irlanda, en Buenos Aires, lejos. Y parte con una como voz de Herzog. Sí. Que se ríe de eso. Claro, bueno, en paralelo también hay que mencionar que en Disney en Disney continúa la fusión de Star Plus con Disney. Todavía puede ser un poco confuso navegar adentro. Hago la mención de todos los que están buscando The Bear 3 la tercera temporada. Adentro de eso todavía no llega. Todavía no llega. Ya pasó una cosa súper rara. Hulu, este canal estadounidense, subió todos los episodios de golpe de la tercera temporada pero en realidad los bucaneros de la red son los que los están mirando si los están haciendo chupete por ahora. Los bucaneros. Claro, por ahí. Ustedes pueden buscar de golpe. Bucaneros y corsarios. Por ahí, ¿ya? Pero, y quede claro, hasta subtítulos creo que tiene ya. Bueno, en fin. La gente trabaja muy rápido. Así que, eso por ahora.